qué tal amigos como saben estamos viviendo ante un virus que lamentablemente ha cobrado la vida de mucha gente por lo que es importante el uso de cubrebocas guantes gel antibacterial y el filtro y en la medida de lo posible pues quédense en casa ayer se conmemoró el natalicio de bernardo o'higgins y quiero hablarles hoy acerca de él bernardo o'higgins requelme nació el 20 de agosto de 1778 en chillán chile hijo natural de ambrosio o'higgins e isabel riquelme a los cuatro años fuera fue llevado a cargo del ciudadano portugués juan albano con el que vivió hasta los 11 años de edad cursó sus estudios en el colegio franciscano de su pueblo y en el colegio de san carlos de lima después viajó a londres para finalizar sus estudios bajo la tutoría de unos fabricantes de relojes ahí conoció a francisco de miranda quien tuvo una gran influencia sobre él y lo encaminó hacia la independencia y esas ideas se fortalecerían más tarde en cádiz cuando miles de jóvenes americanos compartirían los mismos ideales regresó a chile en 1801 para hacerse cargo de la hacienda que le había heredado su padre e intervino en las primeras etapas de la independencia entre 1810 y 1814 en 1811 fue nombrado diputado en el congreso de la nación en 1813 fue asignado a general aunque no tenía adiestramiento militar alguno en 1814 estuvo presente en la sufrida batalla de rajagua el 12 de febrero de 1818 derrotó a los los realistas en chacabusco y el 19 de marzo triunfaron los realistas en concha rayada pero fueron derrotados el 5 de abril y desde ahí se proclamó la independencia de chile sólo que para asegurar la total libertad de su país envió la escuadra libertadora en 1820 bajo las órdenes de josé de san martín otorgándole también la independencia a esa nación proclamó una nueva constitución en 1822 ya como director supremo de la nación tuvo muchas presiones políticas y económicas por las que se vio obligado a renunciar en 1823 fue desterrado al perú donde murió el 28 de octubre de 1842 a la edad de 66 años bien pues les quiero recordar que estamos por por iniciar la rifa del libro que se llama la nueva gran historia de méxico y quisiera exhortarlos para que estén pendientes de las bases y que no se queden sin participar igual por eso los invito a suscribirse a mi página para que no se queden sin participar y también quiero aprovechar este momento para saludar de nueva cuenta a lourdes lópez galvez que radica en sonora y pues invitarlos a que no se pierdan los vídeos del próximo mes porque va a haber muchos personajes célebres y muchos acontecimientos de los que voy a hablar va a estar padrísimo no se lo pierdan muy bueno este es mi último vídeo de agosto espero que se haya nutrido y que les haya gustado mucho al igual que yo y que tengan un feliz fin de semana